Un inmenso placer acompañarte con un micro de la tertulia de la diosa. En esta oportunidad te compartiré una reseña de la cultura de Japón rica en historia, misticismo y conocimiento ancestral. Su cultura fuertemente influenciada por China en sus orígenes posee unos 2.677 años de antigüedad. De hecho, la religión budista y la caligrafía fueron importadas. Japón es un país asiático insular. El 80% de su territorio es montañoso y cuenta con 6.852 islas. Cuenta con la esperanza de vida más alta del mundo y con las tasas de natalidad más bajas. Es conocido como la tierra del sol naciente y uno de sus baluartes es la rica cultura. También su gastronomía es innovadora, popular y exquisita. Dentro de sus platos sushi, ramen, okonomiyaki, takoyaki, entre otros. Está posicionada como una de las más saludables, variadas y deliciosas del mundo. Usar los palillos para comer les permite cortar, agarrar, revolver, enrollar, empujar los alimentos. Así que es todo un arte. El trabajo en Japón es directamente proporcional al mayor número de horas considerando al trabajador buen empleado. Cohabitan diversas religiones como el budismo, cristianismo o sintoísmo. La vestimenta tradicional se destaca por el uso de kimono, un vestido largo y colorido que se ata a la cintura con una cinta de tela. El país cuenta con más de 3.011 que son recintos de aguas termales en ocasión de que posee alrededor de 108 volcanes. Consiste en un espacio de relajación y purificación. En su cultura no faltan las supersticiones. Consideran el número 4 como el número de la muerte. Por ello muchos edificios no tienen cuarto piso o estacionamientos con el número 4, por ejemplo. Sus lugares turísticos tienen una magia especial con una cultura milenaria. Dentro de ellos puedes visitar su capital Tokio con más de 13 millones de habitantes, divertida y curiosa por demás. El monte Fuji, el bosque terapéutico de bambú, Osaka y su castillo de fortaleza, la ciudad de Nara, el castillo Maxumoto y el parque de los monos, entre otros lugares fascinantes. Este fue un encuentro con el conocimiento, la historia y la cultura. Soy Mayrin Álvarez. Hasta la próxima entrega.